que fue duramente golpeado por el paso de este fenómeno meteorológico. Tengo el placer de tener acá en el estudio al ingeniero Lázaro Guerra Hernández, director técnico de la Unión Eléctrica de nuestro país, y estaremos en contacto desde el propio gobierno de Pinar del Río con el gobernador de esa provincia, el compañero Rubén Ramos Moreno, a quien también le doy la bienvenida en nuestro espacio de la mesa redonda. Serán las informaciones principales de nuestro programa de hoy, aunque tendremos también reportes desde las otras provincias del occidente, así que los invito a que nos acompañen desde todo el país para estar al tanto de lo que ocurre en la recuperación del huracán al que se han volcado no solo las fuerzas de estas provincias afectadas, sino fuerzas solidarias de otras partes de Cuba. Vamos entonces a comenzar nuestra mesa redonda de hoy. Hoy ha sido una jornada intensa, como decíamos, en el trabajo de la recuperación y bien temprano esta mañana aterrizó en la Isla de la Juventud el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz Canel Bermúdez, junto a una comitiva de nuestro gobierno, para valorar in situ las condiciones en que quedó la Isla de la Juventud y todo el trabajo de recuperación. De este recorrido, pues este reporte para nuestra mesa redonda. La comunidad de Cocodrilo, en la costa sur de la Isla de la Juventud, fue el lugar más afectado por el huracán Ian, a su paso por las proximidades del municipio especial. Hasta allí, llegó en la mañana de este lunes, el presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz Canel Bermúdez. El primer punto del recorrido fue la cooperativa pesquera Caleta Grande, donde hoy laboran 24 trabajadores, de ellos la mitad pescadores. La Isla trabajó duro y se recuperó rápido, y además a ustedes no se les pudo mandar mucha ayuda porque no se podía navegar y trabajaron con las fuerzas de ustedes de manera organizada y rápido se recuperaron. Posteriormente, el presidente cubano se dirigió al poblado de Cocodrilo, en el que viven 346 personas en 108 núcleos familiares. Allí sostuvo un nuevo encuentro con las autoridades municipales y locales. Conoció que las principales afectaciones se registraron en la vivienda con seis derrumbes totales, 20 parciales y cinco totales de cubierta, y las labores de recuperación marchan a buen ritmo. Al respecto, insistió en que todo lo que se construya o recupere tenga mayor calidad y belleza que lo que antes existía. Y hacer bien las viviendas, hacerlas bonitas, que todo lo que vayamos a recuperar, aquí en Cocodrilo, todo lo que vayamos a hacer de recuperación tiene que quedar mejor que como estaba haciendo. Tiene que quedar más bonito, tiene que quedar más fuerte, más segura. Miguel Díaz-Canel llamó también a potenciar el desarrollo local y a trabajar para que la comunidad sea autosustentable en diversos renglones, como es el caso de la alimentación. Entonces, trabajar con ese sentido, porque eso queremos, ya como nosotros localmente vamos logrando que la gente se vaya independizando en la producción de alimentos. Y donde quiera se pueda producir los alimentos de la comunidad, independientemente de lo que se va a llegar por la ganancia y eso, porque ya la gente tiene posibilidades de comer. El primer secretario del partido recorrió el poblado, donde visitó el círculo infantil, la bodega, el consultorio del médico de la familia y la escuela multígrado Máximo Cañé, donde ya está en marcha el curso escolar. Allí se mostró gratamente impresionado por la cultura del detalle, la limpieza y la disciplina imperante en maestros y alumnos. A su salida, el jefe de Estado dialogó con los pobladores de Cocodrilo sobre los temas que hoy les preocupan. A ellos expresó su satisfacción por la rápida marcha de las labores recuperativas. Se logró restablecer la corriente eléctrica, se logró restablecer las comunicaciones, los servicios a agua y ahora nos queda lo más duro, que es la recuperación en alimentos y la recuperación en el tema de las viviendas. Donde aquí hay grupos de afectaciones parciales, en la misma medida que van llegando, suministros se recuperan rápido y ahí hay que trabajar con más tiempo en los derrumbes totales, pero todo va a tener atención. Ahí también se ha decidido en el Consejo de Defensa Nacional un reforzamiento a la canasta con los pocos recursos que había en la reserva para los lugares afectados. Los habitantes de la comunidad destacaron también la atención recibida en todo momento de la máxima dirección del municipio especial. Presidente, mire, yo quisiera darle las gracias a nuestro gobierno de aquí de la isla de los vecinos, que nos apoyaron en todo, estuvieron con nosotros limpiando esto. Bueno, ya sabíamos que usted iba a venir, pero aunque no fuese así, ellos estaban aquí con nosotros, con botas y con camisas, metidos con nosotros limpiando. Ya sé cómo tenemos que trabajar los cubanos, ayudándonos a los cubanos. Presidente, la atención al corazón. Yo quería apoyar lo que dice la compañera, pero también quiero decirle que nosotros, usted debe tener conocimiento de esto, que nosotros, el poblado de Cocodrilo, en ese día de las votaciones, estábamos votando y nos estábamos evacuando. Y que mi pueblo cogió tremenda buena notación y que todos votamos por el sí. Antes de partir, volvió Díaz Canela a la costa de este bellísimo lugar, según sus palabras, que como otros tantos del occidente, hoy enfrenta sin desánimo la adversidad. Noel Otaño y Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y son parte de las acciones que ha tomado el gobierno del país y los gobiernos en cada una de las provincias frente a los daños del huracán. Y han acciones que también van acompañadas por decisiones de gobierno. El Consejo de Ministros, el pasado sábado, ha dado a conocer que con el objetivo de brindar protección a las familias afectadas, se habían optado decisiones para cubrir el 50% de los gastos en la reconstrucción de las casas dañadas. También hoy se ha extendido el término de pago de los impuestos sobre propiedad o posesión de determinados bienes y la fecha de emisión de los estados financieros como consecuencia del impacto que ha tenido en todo el país. También la situación del huracán y se siguen tomando decisiones en el ámbito gubernamental para apoyar a las provincias que más han sido afectadas. En esta semana tendremos invitados aquí varios organismos del gobierno para poder actualizar esa información. También se sigue recibiendo ayuda internacional. Esta mañana arribó al Aeropuerto Internacional José Martí el vuelo número 16 que desde México ha venido a traer ayuda solidaria a Cuba. Durante 96 horas un puente aéreo conectó a México con Cuba. 16 vuelos pusieron en territorio nacional más de 100 toneladas de material para redes eléctricas. Junto a la ayuda arribaron 17 técnicos y especialistas en generación y energía que apoyan desde las primeras horas en las estrategias de recuperación. Por tratarse del último vuelo asistieron a la pista del Aeropuerto Internacional José Martí autoridades gubernamentales y militares de ambas naciones. Tenemos programados aún más vuelos para traslado de personal y seguramente para otros apoyos que habrán de brindarse. Para los que portamos el uniforme militar hay misiones que nos dan satisfacciones especiales. Hoy me siento muy agradecido de ser parte de esa historia que escriben juntos nuestros países. Las 100 toneladas de material eléctrico son esenciales en la recuperación. Así lo afirmó el ministro de Energía y Minas Liban Arronte. Ha quedado demostrado una vez más que entre Cuba y México no hay fenómenos naturales ni horarios ni siniestros que puedan detener la fortaleza de nuestras relaciones históricas. En menos de 24 horas después de conocerse las consecuencias ocasionadas por este huracán que con categoría 3 azotó la región occidental de nuestro país el gobierno de México en la figura de su presidente Andrés Manuel López Obrador había solicitado conocer en qué podía ayudar. Durante la jornada de este lunes llegarán a Tierra Cubana un grupo de mexicanos que estudiarán medicina en la mayor de las Antillas. Este puente aéreo de material de recursos humanos de brigada es un puente de hermandad es un puente de cooperación. México ha ayudado ha cooperado con Cuba pero como también Cuba nos está ayudando. Poco más tarde en este mismo aeropuerto llegará otro avión pero no con carga no con material eléctrico no con motosierras como acaba de llegar uno. Vendrán médicos médicos mexicanos para estudiar especialidades en Cuba. Eso es puente aéreo eso es puente de cooperación vienen aviones se van aviones y sigue fortaleciéndose la amistad la cooperación entre México y Cuba. Las relaciones de solidaridad entre Cuba y México crecen sobre una sólida historia con ejemplos cercanos tanto en la asistencia material como profesional. Lisandra Sesto Sistema Informativo de la Televisión Cubana Bueno también en la jornada de hoy la Cancillería de Cuba dio a conocer en su cuenta de Twitter que los gobiernos de Cuba y Estados Unidos hemos intercambiado dice la información información gobiernos de Cuba y Estados Unidos hemos intercambiado información sobre los daños cuantiosos y pérdidas lamentables ocasionados por el huracán Yang en ambos países. también mantenemos comunicación con otros gobiernos interesados en los estragos y necesidades para la recuperación en Cuba se daba a conocer pues declaraciones del presidente de Colombia Gustavo Petro de que brindaría ayuda solidaria a Cuba y también a Estados Unidos si la necesitaba y también hay declaraciones hoy desde la Argentina pues hablando de ayuda solidaria a nuestro país de la que ha llegado una parte importante ha sido destinada a Pinar del Río el territorio con el mayor impacto del huracán Yang y el municipio de San Juan y Martínez especialmente junto a la capital provincial pues han sido duramente golpeados de San Juan y Martínez este reporte especial para la mesa de reunión La comunidad Campo Alegre en el municipio de San Juan y Martínez sintió los embates del huracán los vientos que arremetieron contra la bodega enclavada en esa localidad se hicieron menos intensos ante la voluntad de sus habitantes en una de las viviendas más de 300 consumidores reciben desde hace días los productos de la canasta básica despachando aquí a toda la hora que se puede porque no hay corriente si hubiera corriente se podía hasta trabajar por la noche pero no hay corriente ¿qué productos tienen aquí ahora mismo? arroz frijoles y plátano es lo que hay ahora y el pan cuando llegue y la leche de los niños ¿ya tienen la leche de los niños? sí, ya la leche de los niños la leche fortificada para los niños pequeños y la otra leche para los niñitos más grandes y la comunidad aquí ha venido a recibir los productos sí, sí ellos sí todos ya ellos todos han venido ya queda un poco creo que ya en dos días entre hoy y mañana yo la canasta básica ya la he vendido hasta ese punto llegó la presidenta del consejo de defensa provincial Yamilés Ramos Cordero donde dialogó con los pobladores del lugar kilómetros antes en la escuela primaria Francisco Vicente Aguilera se impone el empeño de sus trabajadores que laboran por la recuperación del local asimismo en la cooperativa de créditos y servicios Carlos Mart inician la tramitación para recopilar los datos de los damnificados allí Ramos Cordero insistió en la colaboración de todos para agilizar el proceso y avanzar en el seminternado Antonio Guiteras en la cabecera municipal de San Juan y Martínez 55 personas permanecen evacuadas con ellas intercambió la presidenta del consejo de defensa y se interesó por las condiciones de los dormitorios y la alimentación queda mucho por hacer recalcó Ramos Cordero pero tenemos que salir adelante desde Pinar del Río Yoslaine Sánchez Arronte sistema informativo de la televisión cubana Bueno, en los principales municipios afectados han estado desplegadas las autoridades provinciales de Pinar del Río hoy conversaba en la mañana y estaba en Viñales el gobernador de esa provincia Rubén Ramos Moreno ahora lo tenemos con nosotros a través de nuestro contacto precisamente con el equipo de la televisión cubana que está dando cobertura especial a los acontecimientos en Pinar del Río Buenas tardes nuevamente Rubén me gustaría que nos actualizara bueno, hasta hoy cómo se ha trabajado la contabilización de los daños que dejó Jan en la provincia de Pinar del Río y cuáles son las principales acciones que se están cometiendo en el orden de la recuperación Sí, buenas tardes Randy a usted y buenas tardes a todos los televidentes Bueno, ya usted iniciaba explicando que hemos estado prácticamente todo el día trabajando vinculados prácticamente todo el día trabajando vinculados en todos los territorios prácticamente desde nuestra estructura hoy estuvimos en casi la mitad de los municipios de la provincia concentrados fundamentalmente en los municipios que mayores afectaciones consideramos que han tenido que fue el municipio de San Juan el municipio de San Luis el propio municipio de Piñal del Río Consolación Viñales son los municipios que mayores afectaciones han tenido ahora estamos en ese proceso de contabilización de las afectaciones como usted ha estado explicando se han estado activando todas las comisiones que están creadas para evaluar cada uno de los daños que se han estado percibiendo en cada uno de los lugares de la provincia y sobre todo el mayor peso por supuesto lo tiene lo relacionado con la vivienda donde el fondo habitacional de la provincia ha sido seriamente dañado para esto por supuesto están activadas las oficinas de trámite que se habilitan en cada una de las zonas de defensa nuestra que son en este caso 103 donde hay un grupo de compañeros que participan en todo este proceso de evaluación de los daños proceso riguroso y que por supuesto requiere de mucha seriedad para que el resultado y los datos que pudiéramos estar mostrando sean los datos reales de las afectaciones del huracán hablando propiamente de la vivienda y todos estos números por supuesto son preliminares ya las afectaciones en el día de hoy contabilizadas contabilizaban el número de 53.401 afectaciones es decir que el número es alto y de estas 5.064 derrumbes totales 6.655 derrumbes parciales totales de techo 14.304 y bueno casi 50% un poquito más de 50% los parciales de techo que por supuesto son las que primeramente se recuperarían que fueron 27.000 afectaciones hay un número de edificios también que estuvieron afectados fundamentalmente los fuertes vientos afectaron todo lo que tiene que ver con la intermedialización estamos hablando aproximadamente casi 400 edificios 375 y un número de tanques también que se fueron afectando y no hemos también estado contabilizando recordar que en otros eventos sufrimos afectaciones quedaban pendientes aproximadamente unas 6.000 afectaciones muchas de estas familias vivían en facilidades temporales y 2.304 de estas facilidades temporales hoy nosotros estamos contabilizando como que están como que están afectadas decía todos estos datos son preliminares se está haciendo un esfuerzo también hemos tenido que estar apoyando con un grupo de técnicos de otros organismos para que pudieran estar cooperando con nosotros y con el sistema de la vivienda para poder en el menor tiempo posible poder tener la realidad de los daños para este sentido o para ir dando respuesta ya un nivel de recursos han estado llegando a la provincia dígase cemento techos de varios tipos bloques tanques más de 2.000 tanques porque no solamente fueron los tanques que se estuvieron averiando en las viviendas individuales en los edificios sino que también por la propia situación que hemos tenido con el agua hemos tenido que se han estado destinando un número de tanques casi 1.500 tanques para nosotros irle vendiendo a la población para que pudieran por supuesto ir asegurando el agua que también es uno de los asuntos que se afecta tras el paso del huracán nosotros bueno hemos estado también evaluando yo creo que por el peso que tienen las afectaciones que se han tenido en la infraestructura tabacalera solamente nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver con las casas de cura de tabaco nuestras por las diferentes vías recordar que hay un nivel de casas que son para cura controlada las calfrisas como le decimos en Pines del Río y las casas de cura natural que la provincia tiene un total de 13.758 casas para que se utilicen 10.224 de estas casas o de estas instituciones fueron afectadas totalmente y 2.208 fueron afectadas de forma preliminar ya se ha estado trabajando con los compañeros también del grupo tabacuba del ministerio de la agricultura que han estado también por la provincia para en el menor tiempo posible comenzar a la respuesta a este número de afectaciones pensando que el día 20 de octubre además del objetivo y lo mantenemos ratificamos que así va a ocurrir debemos estar comenzando la próxima campaña tabacalera por supuesto que se estará sembrando el tabaco que la provincia realmente pudiera estar garantizando su posterior cura algo de lo que se ha estado trabajando creo que la cobertura que hemos tenido ha dado la posibilidad de que los televidentes por supuesto conozcan el número ya conozcan de antemano el número de afectaciones que tuvimos en el sistema electroenergético que se ha estado trabajando intensamente por los compañeros de la unión eléctrica hemos tenido ya en la provincia tres contingentes que desde el mismo paso del huracán han estado vinculando a la provincia de Villaclara de Sinfuegos y de Santi Espíritu y ya tenemos una avanzada de Granme y de Guantánamo así que en las próximas horas tendremos también los contingentes de Granme y Guantánamo recordar que no solamente fue la provincia de Pina de Río afectada a otras provincias aunque menor medida y estos contingentes en la medida que van terminando por supuesto se van trasladando a la provincia después pudieran estar incorporándose los de Matanza Santiago Camagüey y Gui por tanto nosotros pensamos que a finales de esta semana nosotros pudiéramos tener todas estas fuerzas trabajando en la provincia que por supuesto aceleraría todo lo que tiene que ver con la recuperación del sistema eléctrico energético no obstante ya en las últimas horas 23.000 pedaleños 23.000 servicios son más penaleños los beneficiados 23.000 servicios el 122 el 10,4% de la población ha estado recibiendo servicios es mínimo si nosotros tenemos en cuenta que tenemos más de 235.000 clientes yo creo que se tiene que seguir trabajando se pronostica que antes de que concluya la tarde noche pudiéramos estar incorporando 7.000 clientes más fundamentalmente han estado vinculando a algunos circuitos del propio municipio Pina de Río y también usando los sistemas de distribución que tenemos en algunos de los municipios también se ha estado asegurando el nivel de población de los municipios fundamentalmente de las cabeceras del municipio Sandino municipio Mantua municipio Guane municipio Los Palacios y es posible a partir de ya de que en la tarde noche también alguna parte de la población de Minas de Matamble sobre todo de Santa Lucía pudiera estar recibiendo también ya el beneficio de la electricidad también se ha estado tomando decisión a partir de del apoyo que hemos estado recibiendo del país de que el resto de las cabeceras de los municipios utilizando la vía de los grupos electrógenos también le pudiéramos estar dando servicio en las próximas horas dígase San Juan La Coloma también que ya tiene un grupo electrógeno San Luis La Palma Viñales son los municipios que nos van que nos van quedando se ha estado también recuperando todo lo que tiene que ver con las comunicaciones ya el 82% de las afectaciones que tenemos en la provincia ya está restablecido y el 80% de las radio bases no todavía están trabajando por supuesto muchas de ellas con respaldo de grupos electrógenos a partir también de un campollo que recibió de la provincia de 70 grupos electrógenos que ha dado la posibilidad de que las comunicaciones día tras día por supuesto que fueron mejoradas y a partir de jueves los servicios de telefonía pública ya se han ido incorporando se deben incorporar en la provincia yo creo que algo en lo que todavía a pesar de que todo lo que se ha estado trabajando Randy y a los televidentes tiene que ver con los servicios de agua que se han estado trabajando por horas ininterrumpidas de los compañeros de la provincia y los compañeros de recursos aeróbicos del país de varias provincias que nos han estado apoyando hoy tenemos ya en la provincia el propio municipio Cabecera que tiene tres conductoras hoy tenemos de los 17 motores que tienen estas tres conductoras tenemos 16 listos y mañana debemos tener en un motor 17 dos de estas conductoras la de 30 pulgadas y la de 20 pulgadas ya hoy tienen cierta estabilidad a partir de que se incorporó un grupo electrógeno hoy están están operando con 10 motores hacía meses y años que nosotros no teníamos esa posibilidad de motores y la otra conductora de 36 hemos tenido alguna avería en el grupo electrógeno pero hoy tenemos dos motores trabajando ininterrumpidamente hoy hemos estado planteando hemos estado hablando con la unión eléctrica de darle prioridad tratar de llegar a estas conductoras por el sistema electrónico nacional a partir de lo que pudiera estar aportando en el propio municipio de Pina de Río con el servicio de agua que es una de las limitaciones más grandes que tenemos hoy aunque en la medida que han pasado los días hemos ido recuperando este servicio nos quedan algunos municipios con afectaciones sobre todo en las cabeceras del municipio de la PAMA que hemos tenido algunas interrupciones hoy se está trabajando en el municipio de Viñales en el municipio de San Juan que también hemos tenido una estabilidad con el funcionamiento de los grupos electrónicos hemos recibido mucho apoyo de recursos del sistema también de recursos hidráulicos con equipo con grúa con carros externos más de 26 pipas que hemos que hemos estado recibido el apoyo de la provincia además de las que tenemos nosotros en la provincia cuatro bombas sumergibles que no las tenemos se incorporaron a la provincia 48 baterías y 10 grupos electrónicos que también hemos estado moviendo de otros lugares del país y que eso ha dado la posibilidad también de ir estabilizando algunos servicios hemos estado reforzando todo lo que tiene que ver con el saneamiento que para ir dándole vitalidad y dando la belleza característica que tiene la provincia de Pinar de Río hemos tenido también apoyo de algunos organismos de algunas provincias del país sobre todo de Azcuba sobre todo del Micón tenemos más de 300 hombres con más de 150 equipos trabajando en la provincia de Azcuba y cuatro del Micón además de todas las brigadas y todo el equipamiento que tenemos de la provincia más de 190 mil metros cúbicos de desechos hemos estado recogiendo todavía queda mucho que limpiar fueron muchos los daños y todo lo que estuvo y todo lo que dejó a su paso el huracán por la provincia pinareña y también ya hemos estado dando la noticia creo que es bueno también por esta vía ir a socializar en el día de hoy comenzó comenzamos a ir dándole vitalidad al curso escolar en la provincia y hoy comenzó el municipio sandino y mañana en la medida que las condiciones lo vayan permitiendo de forma progresiva irá iniciando el curso en el resto de los municipios y en el resto de las instituciones de salud que tenemos en la provincia el sistema de educación fue seriamente también dañado con más de 468 afectaciones y por supuesto que requerirá también de un tiempo para recuperar en el menor tiempo posible estas afectaciones yo creo que Randy es de las principales afectaciones que hemos tenido hemos tenido un respaldo de la dirección del país de muchas provincias que por supuesto han brindado su apoyo y de hecho lo hemos recibido de muchas instituciones que hemos estado recibiendo también el apoyo estatales no estatales de mi PYME también de instituciones religiosas que han brindado su apoyo y que por supuesto han sido bien recibidos por la población de Minas del Río y sobre eso le quería preguntar porque evidentemente en las últimas horas hemos recibido varias informaciones de también donaciones desde estas que hablábamos del gobierno mexicano a otras personas de nuestro país de instituciones que sin duda se han mostrado solidarios con el pueblo pinareño en el tema de la alimentación gobernador que es uno de los problemas serios por supuesto sin electricidad con problemas de agua en el ámbito de la alimentación se ha podido hacer algo también en el orden de la recuperación si empezamos ya a mover la tierra en Pina del Río como decimos los pinareños fundamentalmente comenzamos a trabajar ya la recuperación del ejopo napónico que por supuesto es lo que primeramente nos pudiera estar dando alimentación a la provincia ya a partir del propio fin de semana a partir de que ya se pudo comenzar a trabajar más de dos mil canteros ya han estado reactivando la provincia y por supuesto acelerando la hacienda de todos los canteros napónicos de la provincia comenzamos a trabajar la tierra también para comenzar la siembra de todo lo que se siembra en la agricultura pinareña aprovechando también la época que se nos avecina tiene que ver con para sembrar productos de ciclo corto aprovechar la época en que se siembra las hortanillas y por supuesto que nos va a dar comida en el menor tiempo posible hemos estado cosechando ininterrumpidamente todo lo que era posible cosechar en la provincia el plátano la yuca que todavía era posible cosechar y también desde otros lugares y otras provincias hemos estado recibiendo un nivel de productos de la agricultura que por supuesto ha estado dándole vitalidad a la alimentación de la población también desde el país se han estado tomando decisiones ya la canasta básica en la provincia se distribuyó la población ha comenzado a adquirirla así como la leche para los niños y se comienza también la distribución de algunas donaciones que hemos estado recibiendo que tienen que ver con un nivel de grano un nivel de conserva un nivel también de arroz de aceite para algunos de los núcleos y a partir del día 6 también vamos a recibir para toda la población un módulo donativo que se como que se ha entregado otras veces pero a toda la población de Pina de Río lo más importante es volcarnos nosotros mismos para la tierra aprovechar todo lo que pudiéramos estar sembrando y acelerando la campaña de frío que prácticamente recién comenzó en septiembre y yo creo que es uno de los pasos más importantes que tenemos que estar dando en este momento bueno muchísimas gracias gobernador por esta amplia información para todo nuestro país del trabajo de los pinareños que como decía el presidente del consejo de defensa nacional en su tercera visita a Pina del Río no han parado desde el momento mismo en que el huracán pasó por Pina del Río una provincia sabemos ambos que está jugiada en estos menesteres pero que sin duda hacía años no pasaba un huracán de estas características por el territorio pinareño por lo tanto los daños considerables también la necesidad de poder enfrentar en el menor tiempo posible estos daños han hecho que se hayan tenido que multiplicar los esfuerzos de todo el territorio con la ayuda de todo el país repito hoy veíamos con satisfacción a los dirigentes de la provincia repartidos en todos los municipios conversando con el pueblo alentando a los que más han sufrido por el huracán y también por supuesto encabezando las labores de recuperación en el territorio de Pina del Río y ahí con ustedes pues la dirección del país viceprimeros ministros miembros del secretariado del comité central el jefe de la defensa civil el jefe de la región estratégica occidental y creo que y creo que es parte de esa manera en que el país ha dispuesto el enfrentamiento de los daños del huracán en Pina del Río solidaridad con mi provincia por supuesto y estaremos de nuevo siguiendo los acontecimientos allá en nuestro territorio muchas gracias gobernador bien tenemos otro reporte que nos han enviado los compañeros de tele Pinar y los enviados especiales de la televisión cubana allá en Pina del Río así que desde acá rodamos este material para nuestra mesa redonda 2.453 viviendas fueron afectadas en el municipio de Guane tras el impacto de IAN de ellas 106 con derrumbes totales así se puntualizó en el consejo de defensa municipal de ese territorio que contó con la presencia del miembro del comité central del partido Félix Duarte Ortega y el gobernador de la provincia Rubén Ramos Moreno en una de sus intervenciones el dirigente partidista hizo un llamado a integrar todas las fuerzas con la participación de las organizaciones de masas estudiantes y la población en general para lograr en el menor tiempo posible la recuperación también se precisó que el municipio cuenta con ocho oficinas de trámites e igual número de puntos de venta para viabilizar que los recursos lleguen lo antes posible a los afectados Félix Duarte manifestó además que hay que agilizar la entrega de la canasta básica a la población y para ello visitó el almacén número 114 de la empresa mayorista en un encuentro con sus trabajadores constató la disponibilidad de los alimentos y las afectaciones de la instalación la presidenta del consejo de defensa municipal de guane maría luisa valdés malagón aseguró que con la utilización de alternativas se garantizará la entrega de esos productos hoy nos encontramos al 80% de la distribución adoptamos medidas a los acuerdos desde el consejo de defensa municipal de poder poner el transporte que estamos asegurando para trasladar la canasta básica y también a este transporte poderle poner los estibadores para así poder contribuir con la fuerza de trabajo que tenemos hoy aquí en este almacén y poder ayudar humanamente también a estos estibadores de que pueda ser más ágil más oportuno y llegue con tiempo a nuestra población posteriormente el miembro del comité central del partido junto al gobernador de la provincia Rubén Ramos Moreno visitaron el consejo popular de Isabel Rubio allí intercambiaron con sus pobladores e hicieron un llamado a lograr mayor masividad en la recuperación desde Pinar de Ríos Zunilda Vega sistema informativo de la televisión cubana bueno reporte desde Pinar del Río una información amplia de lo que está ocurriendo allí en esta provincia la más dañada por huracán ya un huracán que también pues causó graves daños al sistema eléctrico nacional y tuvo al país pues varios días en apagón y con nosotros está como decíamos al principio el ingeniero Lázaro Guerra Hernández director técnico de la unión eléctrica para actualizarnos de los trabajos que se siguen haciendo en la recuperación del sistema eléctrico del país me gustaría empezar Lázaro por el tema de la generación por supuesto que es la base de todo de todo el sistema en qué momentos estamos de esa recuperación cuánto se ha podido pues avanzar en esa recuperación en el país bueno buenas tardes para todos los televidentes de la mesa redonda decirle primero que tras el paso del huracán el sistema quedó totalmente colapsado o sea había un cero total en el sistema el día 27 y toda la generación del país fue a cero quiere decir que no había ninguna unidad generadora en ese momento entregando energía al sistema eléctrico a partir de ahí se comenzó un proceso de restauración del sistema es como lo llamamos para poder nuevamente interconectar el sistema o sea tener un sistema interconectado a nivel nacional y con la bondad de la generación distribuida se pudo lograr ese objetivo o sea se fueron haciendo microsistemas en las distintas regiones del país y a partir de ahí se pudo ir logrando la interconexión del sistema ahí es muy importante la pericia que tuvieron nuestros despachadores del despacho nacional de CAG y todos los operadores en todas las instalaciones que participaron en este proceso de restauración que en 48 horas y 30 minutos se pudo restablecer nuevamente el sistema interconectado a nivel nacional el precedente anterior que teníamos que era del huracán Irma tuvimos 66 horas para poder restaurar nuevamente el sistema quiere decir que es un trabajo bien de alta precisión de mucha consagración de los operadores del sistema y por supuesto también los despachadores del despacho nacional de CAG que son los que dirigen este proceso de restauración a partir de ahí tuvimos dos sistemas eléctricos uno a la región occidental con la característica de que se hizo un proceso de restauración con un nivel de averías en las líneas de transmisión que no permitía hacer una restauración decirlo de alguna manera como estaba planificado en los procedimientos o sea que hubo que buscar alternativas para poder tener sistema en la zona occidental y bueno en la región oriental también la baja disponibilidad de la generación distribuida también puso un reto en poder tener sistema en la región oriental pero al final se pudo lograr y tuvimos dos sistemas uno en la región occidental y uno en la región oriental que se fueron interconectando y al final en 48 horas y 30 minutos pudimos tener ya un sistema interconectado a nivel nacional las estrategias que siempre se siguen en los procesos de restauración es llevar la energía a la central estermoeléctrica para ir arrancando estas centrales estermoeléctricas que son las que le dan la fortaleza al sistema eléctrico nacional y a partir de ahí bueno empezar a interconectar todo el sistema por las redes eléctricas para llegar a tener el sistema interconectado a partir de ahí se fueron interconectando un grupo de unidades generadoras paulatinamente ya en estos momentos tenemos el sistema interconectado y trabajando de manera estable tenemos las unidades que teníamos antes de ocurrir el evento las tenemos prácticamente todas en servicio tenemos fuera de servicio en estos momentos con posibilidades de entrar porque tenemos unidades 6 y 7 de Mariel que no tienen posibilidad de entrar en corto plazo la unidad 4 de 10 de octubre es nuevita que tampoco tiene posibilidad de entrar en corto plazo y la unidad 2 de la termoeléctrica de efecto aunque son unidades que no tienen posibilidad de entrar en el corto plazo y tenemos en mantenimiento la unidad 3 de la termoeléctrica de Rente que forma parte de la estrategia de recuperación de potencia y está en mantenimiento en estos momentos pero tenemos fuera por avería la termoeléctrica de Guitera por la mañana explicaba que la termoeléctrica había sincronizado el sistema pero posteriormente salió el servicio pero no salieron en Caldera en este momento está en proceso de enfriamiento son 36 horas aproximadamente de enfriamiento y bueno a partir de ahí se identifica el fallo y se acomete la estrategia de recuperación o sea se acometen los trabajos para la reparación de la avería y a partir de ahí bueno se hacen las comprobaciones de la avería y se comienza el proceso de sincronización de la unidad quiere decir que vamos a tener unos días fuera la unidad de Guitera por esta avería también tenemos fuera unidad 3 de la termoeléctrica de Santa Cruz que está terminando los trabajos y ya debe estar próxima en las próximas horas comenzar el proceso de arranque y la unidad 4 la termoeléctrica de Rente que tiene un problema de aislamiento en la barra en el sistema de 6.000 volt y está un proceso de paulatino de recuperar los niveles de aislamiento para poder sincronizar nuevamente esta unidad de sistema el resto de las unidades con posibilidades están interconectadas al sistema eléctrico nacional y la generación distribuida por supuesto que también participa en el cubrimiento de la demanda está en función de su disponibilidad participando entregando energía al sistema fue clave para poder levantar las termoeléctricas pero está limitada precisamente también por el tema que se ha hablado varias veces de que están pasadas mantenimiento ¿no es así? si la generación distribuida es clave en los procesos de restauración para cumplir los dos objetivos primero para llegar a las termoeléctricas con energía y también para ir sirviendo un nivel de carga importante y vital en las distintas regiones como explicó el gobernador de Pinar del Río que tenemos zonas de Pinar del Río que en estos momentos tienen un nivel de cobertura de electricidad gracias a que tenemos grupos electrónicos con posibilidad de hacer microsistema y dar un nivel de servicio eléctrico que con el sistema no se puede hacer en ese momento porque las redes eléctricas no están en condiciones de llevar la energía hasta los consumidores esa es la condición que tenemos en el sistema eléctrico tenemos un nivel de afectación por el huracán 130 me hubo aproximadamente que están afectados en las provincias de Pinar del Río y Artemisa en lo fundamental y tenemos un nivel de afectación desde la provincia de Matanza hasta la provincia de Guantánamo por déficit y capacidad de generación o sea que no tenemos capacidad de generación suficiente para cubrir la demanda como estamos previos al paso del huracán que sí que esa condición no ha cambiado o sea seguimos con déficit de capacidad de generación hay un proceso de recuperación que es pablo latino de la capacidad de generación del país pero en estos momentos no tenemos capacidad suficiente para cubrir la demanda por tanto en las provincias desde Matanza hasta Guantánamo están ocurriendo afectaciones al servicio por déficit de capacidad de generación y en la región más occidental del país sí está relacionada con los daños provocados por el huracán IAM básicamente o lo fundamental en la provincia de Pinar del Río y Artemisa que son las que tienen las mayores afectaciones porque el municipio especial y la de la juventud tuvo afectaciones por huracán IAM no tuvieron afectaciones por déficit de capacidad de generación y la recuperación del municipio especial ha ido avanzando y ya prácticamente tiene cobertura total el municipio especial de la isla de la juventud vamos a hablar de esa recuperación de la transmisión sobre todo en el occidente del país la guitera por supuesto el punto focal ahora en el ámbito de la generación pero vamos a estar Artemisa uno de los territorios que también ha sido de los más afectados por el huracán después de Pinar del Río que también tuvo afectaciones importantes en el ámbito eléctrico Artemisa así inmersa en la recuperación tras los efectos del huracán IAM en el territorio brigadas de la Unión Eléctrica aún trabajan por el restablecimiento del servicio en los municipios más afectados la elaboración y venta de alimentos constituye una prioridad para ofrecer a la población alternativas ante la situación energética así sucede en San Cristóbal donde carecen de servicio eléctrico 26.500 clientes pero el sistema de comercio y sus establecimientos ofertan platos diversos para llevar o consumir en el lugar a las acciones de recuperación se suman los jóvenes con jornadas de trabajo voluntario en apoyo a labores agrícolas integrantes de la Unión de Jóvenes Comunistas junto a otras organizaciones políticas y de masa se unieron a los trabajadores de diferentes organopónicos de la provincia por la obtención de alimentos con cultivos de ciclo corto la juventud la juventud siempre empoderada de todas las tareas que nos ha correspondido hacer y hoy estamos aquí en el sur con el organopónico del hospital Ciro Redondo de la provincia desde que pasó el huracán nos dimos la tarea de por lo menos las avenidas céntricas por lo menos la recogida de escombros los desechos incluso estamos haciendo y es a lo que también nos soltamos a la población estamos haciendo recogida de donaciones sobre todo para la donación a los más danificados tanto en la provincia de Pinar de Río como a nuestros hermanos municipios acá de la propia provincia como Vallahonda San Cristóbal que también tuvieron sus afectaciones Amigos de Cuba como los coordinadores de la organización no gubernamental alemana Karen se preocuparon también por los daños sufridos en el territorio en intercambio con la vicegobernadora Yamina Duarte ofrecieron ayuda y actualizaron sobre sus proyectos de cooperación en materia de energía renovable Es importante en primer lugar lograr que las personas afectadas vuelvan a tener una posición o un restablecimiento de sus hogares de una manera más próxima a como lo tenían antes de pasar el huracán hemos visto que han sido realmente muy afectados de la provincia 28.000 euros también para la deslucidación de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo La solidaridad y el sentido común siempre la mejor fórmula ante situaciones adversas de todo tipo Desde Artemisa Roberto Molina y Emi Valdés Sistema Informativo de la Televisión Cubana Bueno trabajo incansable también también a Artemisa y especialmente de los linieros que han tenido que llegar hasta lugares de difícil acceso incluso para poder restablecer el sistema eléctrico Lázaro ¿Cómo va la recuperación de las líneas de transmisión de la transmisión primaria? ¿Cómo ha sido el trabajo mancomunado de las brigadas que han venido desde el resto del país hacia el occidente de Cuba para trabajar con los linieros de estos territorios? Bueno con tras el paso del huracán iban básicamente por la provincia de Pinar del Río y una afectación también importante que tuvo la provincia de Artemisa hubo un nivel de afectación en las líneas de transmisión la línea de transmisión de 220.000 volts que enlaza Mariel con Pinar del Río se vio afectada esa línea está recuperada y de las 63 líneas entre las provincias de Pinar del Río y La Habana de 110.000 volts que es la otra parte de la red de transmisión o sea la red de transmisión está compuesta por líneas de 220.000 volts y por líneas de 110.000 volts que son los que llevan los grandes volúmenes de energía entre regiones de manera tal que garantice la cobertura de electricidad de las 63 líneas tenemos 8 fuera de servicio en estos momentos 6 en la provincia de Pinar del Río y 2 en la provincia de Artemisa quiere decir que ya tenemos prácticamente la red de transmisión se ha ido recuperando paulatinamente y ya tenemos 8 líneas de transmisión solamente fuera de servicio entre las provincias de Pinar del Río y Artemisa fundamentalmente en el caso de La Habana ya tiene cobertura de la red de transmisión de manera íntegra en el caso de la red de subtransmisión de las líneas de 33.000 volts tenemos 24 líneas que están afectadas 21 en la provincia de Pinar del Río y 3 en la provincia de Artemisa y en la provincia de La Habana que tuvo un nivel de afectación también en las redes de 33.000 volts ya fue recuperada en lo fundamental la red de 33.000 volts y en la línea de distribución primaria que son las que están más cerca a los consumidores que son las líneas de 13.800 volts base en lo fundamental tenemos 158 líneas de 13.800 volts que están afectadas en estos momentos fundamentalmente la provincia de Pinar del Río que tiene 108 y 50 en la provincia de Artemisa es decir que la provincia de Pinar del Río solamente 14 puntos casi aproximadamente 15% de las líneas de distribución están con servicio o sea que el nivel de afectación fue grande en la provincia de Pinar del Río realmente fue bien alto en cuanto a los consumidores al final el objetivo fundamental servir la carga tenemos una cobertura en Pinar del Río de 10.04 como explicó el gobernador en la provincia por supuesto que tiene un nivel de afectación mayor en el caso de Artemisa tenemos un 66.45% de cobertura esa provincia ha ido incrementando el nivel de cobertura todas las provincias partieron de cero porque como dijimos partimos del sistema en un cero total y a partir de ahí se fue recuperando el sistema eléctrico y ya el avance que ha tenido la provincia de Artemisa está en un 66.45% en el caso de La Habana ya está en un 98.72% 10.957 consumidores sin servicio la provincia de La Habana también ha tenido un crecimiento importante en el proceso en el proceso de recuperación hubo varios municipios de la capital que también fueron afectados sobre todo la parte oeste en el municipio Goyero Playa Plaza también tuvo un nivel de afectación que al final se fue recuperando paulatinamente y ya la capital está en un 98.72% evidentemente con el paso del huracán hay daños en la red de distribución que es lo que provoca las afectaciones fundamentales hemos hecho un preliminar de los daños en la infraestructura eléctrica en tres aspectos fundamentales que hemos identificado el tema de los postes los conductores y los transformadores como elementos fundamentales otros elementos por supuesto que se ven afectados pero siempre se contabiliza esto como elementos fundamentales desde el punto de vista que tienen mayores afectaciones en el caso de los postes tenemos casi 5.000 postes 4.985 postes que se vieron afectados en las tres provincias entre Pinar del Río Artemisa, La Habana y en el municipio especial de la Ile de la Juventud por supuesto el mayor porcentaje en la provincia de Pinar del Río con 4.506 en el caso de los conductores 151 kilómetros de los cuales 106 fueron en Pinar del Río y los transformadores de los 820 transformadores 704 en Pinar del Río se ve que se da la idea que la provincia de Pinar del Río realmente fue bien azotada por el huracán y por supuesto la infraestructura eléctrica no está exenta de esto realmente la infraestructura eléctrica nuestra es aérea y es vulnerable realmente al paso del huracán y la red de distribución que tiene un nivel por supuesto de fortaleza menor es la que más está sujeta a daños de este tipo tenemos movilizadas o sea desde que empezó el huracán movilizamos toda la tropa nuestra o sea todos los contingentes de las provincias estaban activados por supuesto desde que comenzó desde el comienzo las provincias que sufrieron el daño comenzaron las labores de recuperación y se incorporaron todos los contingentes de las provincias o sea que tenemos contingentes en todas las provincias del país y todos se incorporaron a la recuperación de los daños en Pinar del Río como explicaba el gobernador tenemos contingentes de Villa Clara si bien fue y sentido espíritu en estos momentos ya se deben ir incorporando ya un nivel importante de contingentes ahí en Pinar del Río Guantánamo Las Tunas Santiago Ciego de Ávila Grama Matanzas en Pinar del Río se le va a dar una ofensiva fuerte de los que estaban aquí en La Habana que estaba una parte importante aquí en La Habana se van a pasar a la Pinar del Río sobre todo los carros de brigada como hablamos o sea las brigadas que son las que trabajan más en la red primaria los carros de servicio que son los equipos que trabajan y las personas que trabajan más en la red o sea la acometida que son ya los que están más cerca de las casas que son los últimos que van quedando va a quedar ese nivel todavía en la capital terminando de resolver esos problemas y por supuesto después también partirán para la provincia de Pinar del Río y también una parte para la provincia de Artemisa porque en el caso de Mayaveque y la empresa y la empresa de transmisión nuestra también va a apoyar las labores de recuperación en la provincia de Artemisa que ya tiene los contingentes de Camagüey y Oguín ya que están participando y una parte de Mayaveque se le va a incorporar otra parte también a la provincia de Artemisa y en el caso de La Habana que están trabajando un grupo importante de contingentes ya en la medida que se va terminando estamos en 98.7 aproximadamente ya se van a ir incorporando estos contingentes a las provincias más afectadas a Pinar del Río fundamentalmente y bueno una parte a la provincia de Artemisa en total en total 3.651 trabajadores eléctricos están participando en las labores de recuperación en 321 grupos de trabajo entre brigadas y carros de servicio esa es la tropa como la tenemos organizada en estos momentos ya en el municipio en la provincia de Pinar del Río el gobernador estuvo explicando tenemos cobertura básicamente en los palacios con un 58% y en el municipio de Pinar del Río propiamente y tenemos sistemas aislados en otras regiones de Pinar del Río que tenemos microsistemas funcionando que da un nivel de cobertura realmente una cobertura baja en función de la disponibilidad que tenga la generación distribuida pero garantiza por supuesto los servicios más vitales a la población y como explicaba el gobernador también es muy importante el tema de los abastos de agua que se va a priorizar con el tema de los grupos electrónicos para poder garantizar por supuesto ese servicio vital a la población que es el servicio de agua en el caso de la provincia de Artemisa tenemos tres municipios que son los que tienen más baja cobertura de electricidad en estos momentos este es el caso de Valle a Onda que ya tenemos el contingente de Camagüey trabajando en este municipio en una región montañosa de la provincia de Artemisa en el caso de San Cristóbal que tiene un 45,44% de cobertura en estos momentos que está trabajando el contingente de Oguin y en Caimito que tenemos un 59% que está trabajando el contingente de Maraveque el resto de los municipios también tienen niveles de afectación pero están por encima del 60% que es el criterio que hemos tomado para decir que tienen un nivel de cobertura más bajo los que están por debajo del 60% y esa es la condición que tiene la provincia de Artemisa tenemos 128 brigadas trabajando en estos momentos en la provincia y tenemos afectados 67.721 consumidores en Artemisa también una provincia que tuvo un nivel de afectación realmente elevado menos un poco menos que en Pinar del Río que realmente las afectaciones fueron bien altas pero también tuvo un nivel de afectación importante y también estamos apoyando con brigadas en la provincia de Artemisa y bueno en el caso de La Habana ya explicaba tenemos un 98.72% de cobertura una cobertura alta en estos momentos en la capital tenemos 121 grupos de trabajo trabajando en la provincia y el municipio que todavía tiene un nivel de cobertura por debajo del 90% es el municipio de Bollero que tenemos Santiago y Matanza trabajando en este municipio que es el que tiene una cobertura en estos momentos el único municipio que tiene una cobertura por debajo del 90% el resto de los municipios están entre el 98 y el 99% que es decir que ya tiene una cobertura buena desde el punto de vista del servicio eléctrico aunque la tarea no se va por cumplida hasta que el último consumidor no tenga servicio o sea no quiere decir que nosotros cuando nos queden un nivel bajo de consumidores la tarea se termina cuando tengamos todos los consumidores con servicio eléctrico es importante decir ha hecho un trabajo extraordinario madrugada incluso el compañero ha perdido la vida si tenemos dos compañeros que han perdido la vida trabajando incansablemente en esta circunstancia los trabajadores y en muchos lugares más allá de algunos que han salido a protestar en algún lado pero en casi todos los lugares el pueblo ha salido a brindarle el apoyo el aliento a los trabajadores eléctricos que han estado toda esta jornada incansablemente trabajando en La Habana en Pinal del Río en Artemisa en Mayaveque en la isla de la juventud exactamente y bueno ya con la capital en esta condición es por eso que los grupos de trabajo que tenemos de los contingentes de las provincias que están apoyando la capital ya se van a ir moviendo ya para las zonas más afectadas fundamentalmente a Pinal del Río y por supuesto un nivel también para la provincia de Artemisa para ir cerrando el cerco para terminar de o sea para concluir las labores de recuperación cuando Artemisa también termine sus labores de recuperación también apoyaremos Pinal del Río de manera tal que al final tengamos o sea en el menor tiempo posible podamos recuperar la provincia más afectada que realmente en estos momentos es la provincia pinareña y Pinal del Río que la afectación más grande además de la vivienda por supuesto que es la más sensible es la que más toca porque hay personas que han perdido todo en este huracán la otra afectación más grande ha sido la electricidad que es la más compleja es la más difícil de todas las provincias afectadas y será la que más tiempo demorará le pasó así también recuerdo cuando Fidel concibió la revolución energética y todo el tema de la creación de los sistemas de apoyo eléctrico en el país precisamente cuando Pinal estuvo casi 21 días prácticamente casi 20 días sin electricidad por otro fenómeno meteorológico una situación bien compleja pero se va avanzando en la recuperación del sistema eléctrico los puntos focales en el ámbito de la generación como decíamos la guitera en el ámbito de la transmisión y la distribución de energía pues Artemisa y en primer lugar Pinal del Río que es el más complejo de todos los territorios hemos tenido información pues amplia hoy de su gobernador y también del sistema eléctrico nacional mañana estaremos acá de vuelta también hablando de otros de los territorios y de otros de los organismos que están trabajando en la recuperación del país después del paso de la huracán agradecidos a todos por habernos acompañado en nuestra mesa redonda de hoy los que tienen pues la posibilidad de generación eléctrica en este minuto y nos vamos con nuestras imágenes del día un investigador sueco ha sido hoy nominado como premio nobel de medicina nuestro reconocimiento también a René Navarro maestro del comentario deportivo y de la narración deportiva en Cuba quien ha sido galardonado hoy nominado hoy como premio nacional de televisión 2022 muy buenas noches Música Música Música